hola hola chicas buenos días cómo están cómo amanecieron este santísimo día espero que todos se encuentren muy bien bienvenidos al blog de hoy como ve ya me estoy dando aquí una manita de gato en el cabello así que nomás necesito como pasarle poquito porque mi cabello es muy láser así que yo no batallo tanto con esta cosa hoy quiero ir a porque necesito unas cositas y luego quiero pasar a la ucha que está por ahí cerquita porque quiero comprar una crema y pues ya que está ahí lo he visto pues de una vez para matar los pájaros de un tiro de verdad es que a veces quisiera que tuviera más más puras el día para poder hacer todo lo que tengo que hacer me voy a poner esta mascarilla para los labios dice lip dice lip sleeping mask es de esta ya casi se me va a acabar pero me gusta mucho la única que me deja bien así como me necesito bien un poquito para que es esta cariñoncita la cosa está se supone que es para la noche pero yo me la pongo siempre en el día yo no me la pongo la noche me gusta mucho me quiero comprar otra esta es una muestrita que me salió no me acuerdo en que dura mucho o sea que si vale la pena esta carita pero vale la pena porque si dura mucho pues ya me voy chicas porque hay que regresar pronto y no las criaturas después de la comida y todas las cosas me voy a ver esta bolsa me voy a dar una al corre corre y tenemos que apurarnos así que amonos ya llegamos a la tienda nada más que hubo cambio de plan de chicas porque ya era tardecito me queda más retirada la la pulsa se acuerdan que yo les he dicho que a mi no me gustan los tenis este es el tipo de tenis que a mi no me gusta yo casi no tengo esos si son como un poquito más como más así bajitos si me gustan no tengo muchos tampoco pero es el tipo de tenis que me gusta no tengo no sé como que no hago como combinarlos no hago como ponérmelos hay muchos zapatos hay muchos chanclas 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 buenas tardes chicas hoy fue un día de locos sí pasaron tantas cosas ¿verdad? sí, sí pero todo bien gracias a Dios y como nos hicieron perder el tiempo tanto pues nos vamos a tener que ir a comer gracias ¿a dónde nos va a llevar el tabaco? al Olive Garden ¿o qué tiene Olive Garden? mhm ay pues a ver cómo nos vaya ¿ya? ¿con una? 100% ¿qué pasó? I've got change hoy sí te hicieron el examen ¿y aquí dice que te sacaste una más? sí, es porque I was like, I was like trying to figure out because tomorrow we're going I, I almost got uno which is ah ¿un qué? missed it ¿cuál era? pues sí, pero no pasa nada esta, porque ¿qué pusiste tú? un uno ajá es que Leo cuando quiere rápido, rápido no hace bien porque rápido, rápido a veces no funciona mucho es que Leo le hizo con su kid's great body the water cycle ay a ver eso con su kid's great body a ver enseñarle a las chicas que ah porque ayer me contó que aprendió del agua condensation condensation a ver precipitation ay Diosito santo ¿y qué más? laboration mhm and collection y Leo de cycle starts all over again right? condensation 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 evaporation collection mhm and then your house oh sí ¿tu casa o la casa de quien? ¿y esto que es? oh, so we have to fix the sentence oh so we put three lines oh it's 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!